Soy la Xuri y hoy cumplo 11 años. Me gusta el sol, el mar, los bosques, me gusta jugar en el parque, me gusta la lluvia, pero no me gusta el ruido, la contaminación ni la pobreza. Me gustaría eliminar el plástico del mar para que no mueran los peces. Me gustaría arreglar la capa de ozono y poder tomar el sol en verano, respirar aire limpio, jugar con los animales en el bosque. No quiero que los niños sufran menos. No quiero que la gente se muera de hambre en África. Sueño con bosques llenos de animales y flores. Pero cuando sea madre, no sé si mis hijos lo podrán ver. Mi abuelo me dice que las cosas ya no son como antes y que hemos dado la espalda a la naturaleza. No quiero que los animales mueran en este planeta porque no tengan donde ir. Aún soy solo una niña, pero sé que la tierra sería un lugar maravilloso si todo el dinero que se gasta en guerras se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales. Creo que sois profesores, periodistas y políticos, pero también sois madres y padres, hermanas y hermanos, tías y tíos y todos vosotros sois hijos también. Nos enseñáis a no pelear con otros, a arreglar las cosas de hablando, a no hacer daño a nadie, a respetar la naturaleza y a compartir. Entonces, ¿por qué hacéis cosas que nos decís que no hagamos? Mi madre siempre dice, eres lo que haces, no lo que dices, y lo que hacéis vosotros me da mucha tristeza. Estáis decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos, y este mundo no nos gusta. Lo digo en nombre de todos los niños que estamos luchando por nuestro futuro. Si nos educáis diciendo que nos queréis, tenéis que cambiar el mundo para que por lo menos podamos tener lo que vosotros tuvisteis. Soy Lexuri y hoy cumplo 11 años. No sé qué tengo que hacer para cambiar el mundo, pero vosotros sí, y sé que lo podéis hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video